Ey, otra vez, Luca Fernández, Nacho Baila morena, baila, baila, baila morena, baila, baila, baila Baila morena, baila, baila, hasta abajo que tú estás bien buena Y baila morena, hasta abajo que tú estás, que tú estás bien buena Que tú eres la más cochizada de la cena Ella no te la frena, estás loca la nena y no le importa na Mueve, cute, mueve, cute, mueve esa nalga Todo nadie es blao, nadie controla Ahora esta suelta y desacata, suelta y desacata, mami Mueve, cute, mueve, cute, mueve esa nalga Mueve, cute, mueve, cute, mueve, tacata Mueve, cute, mueve, cute, mueve esa nalga Mueve, cute, mueve, cute, mueve, tacata Mueve, cajero, mami, esto no es embuste Mueve, cajero, mami, esto no es embuste Sácate el traje, esta noche no te asuste Pa' que desacatearle mami no lo oculte Baila morena, baila morena De día era una santa y de noche era una fiera Diabólica cuando mueve la cadera Bándolera, ella me llama y voy Le caigo a su ubicación Porque sabe como soy, porque yo siempre le doy Mami no te desesperación Porque no pasa de... Vamos para lo abajo Que mañana no trabajo Vamos para lo abajo, mañana no trabajo Una chela y uno faso y... Báilalo Hasta abajo mami, hasta abajo Hasta abajo mami, hasta abajo Hasta abajo mami, hasta abajo Y que muestre, y que muestre lo que trajo Yo y que pinta, tiro por el linta Vi tu foto, pero una modelo te repita, ay Hoy se lo rompen las pistas Porque moviendo el tuto yo soy especialista Báilalo y que llego a este ritmo que te vuelve lo Locati Siempre cuando bailo se se ven los panties La número uno rompiendo los party, mami Baila morena, baila, baila Baila morena, baila, baila Baila morena, baila, baila Baila morena, baila, baila Bla rog Baila morena, baila Baila morena, baila